el video. Bienvenidos a, estaba viendo Rafa Puente, los goles del Madrid, ¿Cómo sufrimos los que le vamos al Madrid? ¿Qué pasó, Rafinha? Yo no sufrí. ¿No? ¿Estabas tranquilo? No, se le complicó el primer tiempo. Sí, se le complicó. Oye, está para comentar lo de los castigos. Eso, con eso vamos a arrancar, Rafa. Hola. ¿Qué pasó? Ángel, ¿Cómo estás? Álex. ¿Qué pasó, Miale? ¿Cómo andan todos? Todo bien, buenas tardes. A ver, ¿Qué leías? ¿Qué dice la disciplinaria? ¿Qué dice la disciplinaria? Me agarraste. No. Pues básicamente suspendidos de manera temporal mientras se terminan las investigaciones y que los futbolistas tienen derecho de réplica para presentar casos. Ambos juegan liga y copa, ¿Eh, Álex? Etcétera, etcétera. Ambos juegan liga y copa. Acá la pregunta es ¿Por qué Maicon Lorozco? No. ¿Qué pasó con Maicon Lorozco? La mente es Amoesa y Andrade, el de Toluca y el de León, pero Maicon Lorozco al menos en este comunicado que llevó hace cuatro o cinco minutos. Tenía que haber fractura. Que hay en la TCD también de Pereira. No, yo. Es que digo, igual y no nos vamos a poner de acuerdo. Ajá. Lo de Andrade me parece no injusto. Sumamente injusto. En ningún momento va con la intención de lastimar. Lamentable. 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 Sí, pero pero no es barrer, entiéndeme. Lo fracturó. Él va, se ve claramente que va con la pierna derecha a la pelota. La pierna izquierda, ¿Qué haces? Queda flexionada. Sí. En el en la trayectoria, y aprecienlo, va prácticamente, bueno, arrastrando el pie en el césped. Ahí se encuentra con el tobillo de con el la suela de Ibarra, y en la inercia de la jugada, se provoca una fractura, es totalmente accidente. A mí no me parece la verdad. Me parece que va imprudente, va por atrás, le cae encima la pierna. Yo creo que. Yo creo que. Yo creo que está bien. Que sea. Que sea imprudente, sí. Ahora. Pero de ahí. Mira, mira. A ver, ve dónde está. Ve, ve. Con la de abajo, con la que suena. Con la de abajo. 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 La de abajo. Con la de abajo. Con la de abajo. Claro. Levanta por el mismo contacto con el. Está ser lógico. Si te tiras una barrera. Está para ti, ¿Te parece correcto? Ah, no. Inhabilitarlo. Yo, yo el tema. Por supuesto que no, hombre. El tema de intención sí me parece que Orozco. Pero si por fractura inmediata. No, no. Sambuesa. Tienes que suspender. No, no. Sambuesa. Sambuesa cambia hasta la trayectoria del pie. No, también también Michael Orozco. No, no, no. Michael Orozco se encuentra en el camino. No. Si él se da cuenta de que le va a dar. No, sabe que le va a hablar. No, pero la de Sambuesa, perdóname. No, Sambuesa también. Mucho. No, 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 también, de acuerdo. Es una entrada artera. También, de acuerdo, de acuerdo. Lo de Orozco, Rafa, no, lo de Orozco. También tendría, amerita una suspensión. Sí, claro. Para mí lo de Andrade. Mucho más que la de Andrade. Mucho más que la de Andrade. Yo si fuera directivo de la América, nunca hubiera solicitado la inhabilitación de jugador. Pero. Y menos si jugué al fútbol, ¿eh? Porque, perdón, sin el afán de hacer menos a nadie, porque bueno, pero yo también jugué porque Dios me puso en el camino ser jugador profesional. Aparte, ninguno se siente menos. Ahora, de repente, sí, la apreciación es distinta. Cuando tú estás acostumbrado a estar dentro de una cancha, entradas, que conoces al jugador que es artero, que es mal intencionado, y que hubo en la época que me tocó jugar, cantidades. Sí. Cantidades. Lo que queda claro, Rafa, es que las tarjetas rojas, hace muy poco, eran sacadas cuando te tirabas una barrida por detrás. No, 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 pero. La la tarjeta. No confundas, no confundas. Rafa. Tú puedes barrerte por atrás y ganar la pelota, no, no, no. Es tu punto de vista, el punto de vista de la disciplinaria. No nos vamos a poner de acuerdo, habla con ellos. El punto. Habla con ellos, digo, me da exactamente igual tu comentario. No estoy de acuerdo, y creo que es una injusticia para un jugador. ¿Por qué te das exactamente igual a mi comentario? Porque sí, porque no me voy a poner de acuerdo. O sea, tengo que estar de acuerdo contigo. No, 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 no. Ah, bueno. No, tú aferrarte al tuyo y yo me aferro al mío. Es lo que yo pienso. Así de fácil. Es lo que yo pienso. Y así lo piensan muchos. Bueno, para mí, no. Así lo piensan. No hubo nunca mal la intención del jugador. Oye, para ti, yo pienso. Pero para los demás, sí lo hay. Eso que por la consecuencia. La consecuencia. Que empecé diciendo, no vamos a estar de acuerdo. Pero una cosa es decir, no me importa tu comentario. No, pues no. Está bueno. No. Ok. Ahora lo que yo creo es que, lo que yo creo es que los tres hay una consecuencia derivada de una acción y cada acción tiene una reacción. Claro. Necesariamente. A mí se me hace que si la comisión disciplinaria argumenta que Michael Orozco no está a proceso de investigación porque no protestó el rival Pachuca y Pachuca no protestó porque Franco Jarr hizo lo mismo con Guido Rodríguez que también le dio una agresión terrible en el suelo cuando Guido Rodríguez había disputado una pelota, brinca y le cae con todo el pie y con toda la intención de lastimarlo y lo lastima. Sí. Guido Rodríguez. Entonces Pachuca dice, no meto esta protesta porque luego me quitan a Franco Jara, entonces voy a perder a dos. Entonces, esa no es argumento porque lo de Yair Pereira no hubo queja de nadie. Pero esa es la deducción que tú sacas. No, no, pues es la deducción. No, no, espérame. No, no. ¿A Yair Pereira quién protestó? Nadie. Lo castigaron dos partidos. No, y tiene que castigar a Michael Orozco también. Claro. A Michael Orozco tiene que castigarnos. Claro. Entonces, si nos ponemos de acuerdo. Digo, la jugada es clarísima. Ah, clarísima que tiene que castigar. Repito, para mí, que lamentable, ¿eh? Porque un jugador que sus características son creatividad, ser un jugador inteligente, ser un jugador ofensivo, de un temperamento. Hablas. De Zambuesa. De Zambuesa. De un temperamento y un carácter que le ha cargado, creo que en su trayectoria en México, once, once tarjetas rojas. Rojas, pero sí lo que se habla. Y un sinnúmero de amarillas que muchas han sido injustas. Esta, que me perdones, Zambuesa, con toda la intención fue a lastimar. Te digo. Te digo otra, Rafa. No digo que iba con la intención de fracturar. No, eso no. Pero sí con la intención de cometerle la falda. Rafa, te acuerdas tú, se van a acordar todos, aquella acción donde solamente le mete zancadilla a Crozas. Crozas da una maroma terrible. Sí, y se fastidia la rodilla. Y se frustró nada a la rodilla. Fue zambuesa. Y fue zambuesa. No, le dio una zancadilla. Quiso zancadillar nada más para evitar. Bueno, ¿Cuántas zancadillas? La acabo de ver veinte veces ahorita. La acabo de ver veinte veces ahorita. Sí, pero ¿Cuántas zancadillas hay? Bueno, está bien, Rafa, pero ahora no lo quería echar todo el torneo, pero él se la termina. Él se la termina. Como hay otros que decía. ¿Se acuerdan aquí un fracturo? A Güemes. Claro, a Güemes. ¿Qué pasó? Nada. No pasó absolutamente nada. Nada. Mucho así tiene que ver. Es que no tuvo la intención o no fue para. No todas las fracturas. Por eso no todos vienen precedidas. Yo lo entiendo. La intención de lastimar a un jugador. Eso estoy completamente de acuerdo, pero hay alguna de Pereira que se nota el codazo. Una jugada. Hay alguna barrida por atrás. Una jugada imprudente no puede nunca ser calificada igual que una jugada artera. Son dos cosas muy distintas. Así lo veo yo. Pero estás en una jugada artera. Es imprudente. El jugador se tiene que ir hasta que el otro jugador regrese. Artera. Para una jugada imprudente que ni siquiera en el partido fue sancionada por el árbitro. Están no están apegando a la cédula. Pero se equivoca el árbitro. Pero como hay una fractura y como hubo una solicitud de la América, de la directiva de la América, para inhabilitar al jugador, así es como están reaccionando. Rafa, para para saber realmente cuando una es de mala leche y es artera. Solo sabe el jugador. Tiene que ver la intención del jugador que solamente sabe. No, pero yo 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 sí creería que no todas las fracturas tendrían que ir con este tema de inhabilitar al que la causa. Al rato tú si lo pones en reglamento como tal. Hay un alumero, ¿se acuerdan? No, pero me imagino una jugada. Mira. Una pelota. Una pelota arriba. En donde. Te voy a más. Y a lo mejor. No, te voy. El que viene rematando lo conectas en la nariz, lo quiebras. Bueno. Y en ningún momento. No te pueden inhabilitar. ¿Qué le pasó a hacer? Exacto. Exacto. Porque si pones en el reglamento todo aquel que facture un rival se va inhabilitando. No puede ser. No. Entonces entramos al terreno de la especulación. Te voy a poner otro ejemplo. Y de la intención. Y ahí ¿quién tiene la la única verdad? Te voy a poner otro ejemplo. Nadie, solo el jugador sabe. A mí me pasó en un entrenamiento. Una pelota, sales tú como portero a descolgar una pelota por X o Z, medio la sueltas, te apoyas, te cae alguien en la rodilla. A mí me tronaron la rodilla. Estando, bueno, la pelota en juego relativamente, pero nunca mala intención del jugador. Y hubo una lesión que te aleja del fútbol porque requiere una intervención quirúrgica. El portero cae al suelo, tiene la mano así, el otro lo toca en el antebrazo, le fractura el cúbito, el radio, no lo puedes inhabilitar. Esas dos nos entendemos como también la de Romero, ¿se acuerdan? La de Romero. La de Romero con Morelia, central de Morelia. Sí. Que acaban empujando al futbolista de Pumas. Terrible. Y fractura sin ninguna intención. Terrible. A Romero. Por eso. ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que decide en esta? En cada una. Si hubo intención, no hubo intención, fue mal hecho. ¿Quién decide? Esta tiene toda. Esta es mala intención. Esta es mala intención. En esta es mala intención. Esta tiene toda la intención. Es mala intención. No, no, clarísimo. El jugador se da cuenta de que llega tarde. Ni la pelota va. Incluso está metiendo el antebrazo, el antebrazo, porque él sabe, sabe que llega. Ni siquiera va a la pelota. Ahora él se va a defender y va a decir, sí, lo quise frenar porque es un tipo muy habilidoso, jamás te va a reconocer que quiso quebrarlo y echólo tres semanas. Eso no te va a reconocer. O sea, te va a decir, sí, lo quise pisar, jamás le quise hacer daño de tres. No lo va a reconocer. No lo va a reconocer nunca. Tienes que evaluar la intención. Tienes el que evaluar la gravedad. Y en con base en qué? Con base en lo que en las imágenes. La solicitud de un club debe de quedar al margen. La capacidad de la disciplinaria es la que debe de calificar cómo fue la acción, revisar el video, y no apegarse a lo que le sugiera el club que se ve afectado con la elección de un jugador. Pero Rafa, tú mismo lo has dicho, la disciplinaria ahorita está sujeta a muchas presiones. No, claro, pero bueno. Todo mundo llama, todo mundo quiere las decisiones a su gusto, a su antojo, a su conveniencia, y no aplicando el reglamento, lo de Veracruz es negociable. Es, espérame. Se negoció tres partidos. Pero te voy a decir, ¿cómo no va a ser negociable? Si fue negociable la de Atlas. Claro. Fue negociable la de Morelia. Claro. Tiene que ser negociable. Claro. Es increíble. Aparte, ¿quién provocó la bronca? Los de Veracruz o los de Tigres. Ya me estoy saliendo del tema. Sí, sí, claro, pero. Pero fue. En esa decisión. ¿Qué estadio fue? ¿Qué seguridad tenía? De acuerdo. ¿Y qué pasó en el estadio de Santos cuando visitó Tigres? ¿Y qué pasó en el estadio de San Luis cuando visitó Tigres? Es eso. ¿Y qué pasó en el Azteca cuando visitó Tigres? Pero para eso está obligado. También tienes que tener. Pero para eso está obligado el equipo local, Rafa, el equipo local está obligado a garantizar. Y sí, y nunca. La seguridad de los. Pero, pero hablando, hablando de este tema, vamos a hacer un ejercicio, comisión disciplinaria, que me parece que son cuatro, ¿no? O tú los ubicas bien, son cuatro. Y está el Palillo Martínez, está. Y buenas personas todos, ¿eh? De veras, de veras, de veras. Juan Manuel Borbolla, una trayectoria ejemplar. Increíble de los toatos, sí. Eugenio Rivas, pero una trayectoria ejemplar, no solo en lo profesional, también en el fútbol amateur, ¿eh? Impecable. Siempre. Impecable. Impecable. Y y tipos competitivos. Claro. Que les gusta el el fútbol en lo que corresponde a ese deporte. No hay jorrarse, de fuerza. Jorraron y lo saben. Hay contacto, hay lesiones, ahora hay de lesiones a lesiones, y de qué manera se provocan las lesiones. Pongámonos de acuerdo, tú, ¿qué hubieras hecho? Te voy a poner los tres ejemplos. Vamos a empezar con Michael Orozco. ¿Qué hubieras hecho con Michael Orozco? Suspendido. Hasta que se recupere los. Hasta que se recupere los. Y se va a recuperar en dos semanas. ¿Qué hubiera hecho con Andrade? En dos semanas. Nada. No lo hubiera suspendido. Nada. Ni un partido. Ni un partido. Y. A San Huesa lo hubiera suspendido hasta que se rehabilite Brizuela. ¿Tú qué hubieras hecho, Héctor? Michael Orozco, primer caso. No, Michael Orozco a la cárcel primero esa noche, y después de la cárcel, al hospital, porque es que todo con una disculpa, se arregla todo. Sí, con una selfie y una foto. No, la intención de él es. Lastimar. Intimidar. No, no. Claro, fue a ablandarlo, fue a ablandarlo. Bueno, cárcel y luego. Sí, y luego, ¿qué más? Cárcel. ¿Qué hubieras hecho con Michael Orozco? Inhabilitado todo el tiempo. Misterio público. Misterio público. Y. Misterio público, claro. Y dos o tres semanas. Levantar un acta. Claro, un expediente criminal. Sí. Claro, por supuesto. Zambuesa, ¿qué haces con Zambuesa? No, Zambuesa, hombre, después de haber quebrado a Crozas, porque sí le mete una zancadilla, ahorita le voy a enseñar a Rafa el video, es que no es que te, no, 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 no pensaba que le iba a romper la pierna, claro que no, pero el otro iba encarrerado, le mete nomás la patita, el otro brinca, vuela. Entonces. ¿Qué haces con Zambuesa? Con Zambuesa inhabilitado todo el torneo. ¿Y Andrade? ¿Haces con Andrade? Lo de Andrade yo creo que sí es más debatible para juntarse, analizar muy bien todos, no es un antecedente de un hombre violento, no es, ni tiene antecedentes el rifle de Andrade. ¿Pero qué haces por lo pronto? Yo por lo pronto sí lo suspendo. Lo suspendo. Ahorita sí, sujeto a investigación. A ver, espérame. A lo mejor después de una semana digo, este hombre no me dé ese culpa. Por eso, pero pero ya no juega. En esta semana no. Por eso. En esta semana no. Pero después de analizarlo, llegas a la conclusión de que sí puede jugar. Sí, claro. Bueno, ¿por qué no se juntan hoy antes de que juegue? Ya se juntaron y ya decidieron que está suspendido. Por eso. Bueno, la decisión no la comparto. Decidieron. Eso es algo que vos. Eso es el problema. ¿Qué harías, Ale? Déjame nada más saber qué haría, Ale. ¿Qué caso de Michael Orozco? Bueno, yo solo voy a decir si Rafa va a tomar en cuenta mi comentario. Solo así. Deja por uno a escuchar. Solo a ver, vamos a ver qué dice, a ver, qué dice. A ver si es así. Porosco fuera, Zambuesa fuera, y yo Andrade le daba uno o dos partidos. A ver, Andrade. No por lo de la lesión, por una barrida por atrás, que es roja y es de un partido. Andrade. Andrade uno o dos partidos. Pero no por la lesión. Pero te cuento, no le expulsó el árbitro. ¿No qué? Mira. No, 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 pero. Pero. La calificación de las barridas. Exacto, por oficio, la la disciplinaria puede decirse va. Con el caso de Yair Pereira. Exactamente, ¿Qué dijiste de Michael Orozco? No lo lo hizo el árbitro tampoco. Sí, que es suspendido. Suspendido. Porque de Orozco son dos o tres semanas, Zambuesa es el más perjudicado, va a ser tres meses. Es que es que hubo fratura de dos jugadores, lamentablemente. Y te digo una cosa yo, por ejemplo. La peor intención fue la de Michael Orozco. A mí me cuesta, me cuesta trabajo decir que quede inhabilitado Zambuesa. Porque en el fondo, en el fondo, estoy seguro que Zambuesa no tenía la intención de fracturarlo. Ahora, la jugada, como se da, como tal, es una pena, pero sí tienes que decir, Zambuesa tiene que quedar inhabilitado. Por como va, Rafa, lo tienes que inhabilitar. Ahora. Yo sé que no va a caer en lo que se refiere. Pero lo que hace. Te digo que cambia hasta la trayectoria del pie, hombre. Por eso va. Se ve. Tiene muchas posibilidades de lastimarlo. Se ve cuando viene atrás, él, si da el paso normal, no hace contacto con Brizuela. Analiza la jugada de atrás. Sí, sí, sí. Él cambia la trayectoria del pie, de la pierna izquierda. Para él. Hacia su izquierda. Y termina metiéndole la suela en la parte del tendón. Ahora hay otra imagen, Rafa, que va a presentar Toluca, que ya ayer empezaba a circular, una imagen en donde. Mira. Se ve que el tobillo de Brizuela se dobla antes de que Zambuesa caiga. O sea, ya, el tobillo doblado es antes de que Zambuesa pise, ¿Qué? No, no, no. Y ya después Zambuesa. Ahí se ve cladito. Ahí se ve cladito. No. Sí iba a pisarlo. No iba con el mejor apoyo, estoy de acuerdo. Esa torsión del tobillo es la que te viene lesionando a. No, 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 no. Hay una imagen. No, el impacto de atrás de la pierna. Desde otra cámara, mucho más de frente, que se ve muy bien como Brizuela doble el tobillo, y entonces cae Zambuesa. Sí, pero sí. Desde luego va a quererlo a pisar, pero Zambuesa no le tomó. Desgraciadamente, ni con la inhabilitación se soluciona el problema de un jugador que sufre una fractura. Que aquí viene la intervención, que todo salga primero Dios bien, y que pueda cumplir con una rehabilitación correcta, y que no le quede secuela al jugador. Las fracturas son bravísimas, y te pones a ver cuántas carreras de jugadores se han visto truncadas por el tema de las fracturas. Que ok, la intervención, afortunadamente, hoy en día la medicina ha cumplido con avances notables, pero no deja de ser un alto riesgo. Bueno, hemos conocido jugadores, tú, tú, muchos más que yo, Gisleno, amigo tuyo, que era durísimo. Bueno, Gisleno daba para ablandar la primera. Me dije, varón, salabria, o sea, acuérdate. La primera de Gisleno era de roja. Ah. Y los árbitros no lo echaban. Ahora yo. Porque a la primera jugada. Y son y son muchos de ellos, buenísimas personas acá afuera, en el campo, ellos entendían el fútbol así como muy competitivo. Sí, que no es para aplaudirlo. Yo creo que no es para aplaudirlo, pues yo creo que no hay un solo jugador en en el mundo, Rafa, en el uno. Que tenga la intención. Que tenga la intención. No, yo creo que sí. No, yo creo que sí. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. A Maradona lo tronamos. No, yo creo que sí. No, yo creo que sí. No, no, no. De frenarlo, sí. No. De sacarlo de dios, sí. Yo creo que sí. Pero de retirarlo de la carrera. Ah, pero la calentura, Héctor, de un partido. Sí. En la calentura. Tendrías que tener una mente criminal. No, bueno, ahora sí, si hay poca, pocos lugares en el mundo en donde una fractura, en donde estés fuera tres o cuatro meses, existe esto del reglamento, que puedes inhabilitar a quien la provocó. Aquí existe. Aquí existe. Aquí está en reglamento, después hay unas lagunas porque se tienen que juntar los doctores, y si no, la federación. Pero digo una cosa, ¿sabes? ¿A qué obedece un poco eso? No es tan fácil acá tampoco. A mí, a mí me parece que se han ocupado un poco en darle seguimiento y investigar las acciones y el comportamiento, el prototipo del jugador. Se juega con mucho mayor lealtad. En otros lares, habló en Europa, principalmente. En toda América. Y que en Sudamérica. Y aquí en México, lamentablemente, se ha tomado una escuela muy sudamericana. Ah. Durante mucho tiempo, principalmente los uruguayos, caracterizados por la famosa garra, se excedían metiendo caña, pero en serio. Bueno, vámonos a pausa, menos que te nos vamos a platicar del Real Madrid, del América ya viajó, Copa en fin, cuéntanos.